La adelantó para Kardecki, se la durmió a Maicon, abrió por el sector de la izquierda con Michel Bastos En cara al número 7 toca con Maicon, levanta la vista a ver que hace, la puso muy bien para Bastos, gol de Pato ¡Gol! De eso Pablo lo hizo Alejandro Pato Después de una enorme jugada Y la inteligencia, Beijingio, 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 Beijingio Lo tiene que compartir con Michel Decía la inteligencia de Bastos que recibió de un Maicon que jugó para el lado ciego y lo asistió a Pato 1-0 el partido Bueno ahí estaba Pato solito, sin marca Lo quisieron dejar en posición fuera de juego, Bastos ganó el fondo Y ahí está Maicon tiene mucho que ver con este gol Porque limpia todo en un sector Ganso que observa a Kardecki, no se la da a la pisa, la pone bien encortada y el segundo de Pato ¡Gol! 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 De Sao, Pablo lo hizo otra vez Alejandro Pato Para alegría de toda la torcida y de ella Partido que está 2-0 Y siempre está en posición fuera de juego hasta que su compañero desborda Y Pato le empuja nomás Pero todo sirve El día que termine el campeonato y él anote 20 goles Aunque sean de esta manera, sirve El hombre está en el gol ¡Viva el que se les desborda considvakia el comienzo ¡Gol! 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 Borde ¡Gol!